Hola gente de la comunidad hoy vamos a hacer un factory reset a un celular marca Samsung el modelo es el Galaxy Halo para hacerlo el teléfono debe estar 100% apagado y vamos a presionar sin soltar el botón de Home o Inicio sin soltar, enseguida presionamos el botón de subir volumen y por último presionamos el botón de encendido sin soltar los tres botones, cuando encienda solamente soltamos el botón de encendido y continuamos presionando los otros dos botones soltamos los botones aquí es cuestión de esperar un momento para que aparezca el menú final listo con el botón de baja volumen vamos a bajar a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de encendido, aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido y comenzará el reseteo o borrado general listo, ahora bajamos a la palabra llamada WIPI Caché Partition y tocamos botón de encendido bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido listo gente, aquí ya hemos terminado aquí, podemos reiniciar el celular oprimiendo solamente el botón de encendido o bien apagando nuestro teléfono seleccionando la palabra Power Off y tocamos botón de encendido, en mi caso yo lo apago, listo gente, si les fue de utilidad el video tutorial, no olviden suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima